Siempre les digo que lo importante es el diálogo social y que hay muchas formas de acuerdo y en este caso hemos alcanzado un acuerdo bipartito y por tanto quiero darle las gracias a comisiones obreras y a UGT por ser capaces de ponerse de acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional este año a mil euros. Creo que es un hito muy importante para nuestro país. Creo que tenemos una gran satisfacción y una gran alegría por lo que ello supone y además lo haremos con carácter retroactivo desde el día 1 de enero de este año. De tal manera que continuamos en esa senda que habíamos iniciado de cumplir con alcanzar el 60% del salario medio en el año 2023. Gracias.